Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro. Hacia el arte, el destino, Ítaca. Acusar al traductor de ser un traidor debería más bien verse como incumplido, es decir, el que no sepa traicionar no puede traducir. Lo considero como un híbrido. Brilla en el mar el reflejo de la luz. Nacido en Alejandría, Egipto, pasó toda su infancia después hasta los 15 años en Milán. De ahí viajó con sus padres a la Ciudad de México, a donde radica hasta el día de hoy. Fabio Moravito, uno de los grandes poetas, uno de los grandes narradores de nuestra lengua. Alguien de Lava, Caja de Herramientas, La Lenta Furia. También Berlín se olvida por mencionar solo algunos de sus grandes títulos. Fabio Moravito es, además, como usted lo va a poder comprobar, un gran conversador. Buenas tardes. Hoy tenemos un programa más de Ítaca y esta vez con Fabio Moravito. Un gran poeta, un gran, gran poeta de la lengua española, narrador, traductor, un hombre dedicado a la literatura y dedicado a su obra. Esta es la primera parte de dos programas que disfrutaremos con Fabio Moravito. ¿Qué te parece, Moni? Fabio Moravito en Ítaca. Muy interesante y muy contentos de tenerte aquí. Igualmente, Moni y que Rudolfo. Es todo un placer. Pues nos gustaría iniciar por el principio y saber un poquito más de tu origen familiar. ¿Cómo es que llegan a México? ¿Tu familia por qué decide llegar a México? Bueno, antes hubo un viaje a Italia, ¿no? En donde creces. Sí, de hecho, bueno, mi nacionalidad sigue siendo italiana. Yo nací en Alejandría de padres italianos. Viví solo tres años, por lo tanto mis recuerdos son mínimos. Tengo algunos de Alejandría, sobre todo del mar, pero muy pocos. Y cuando yo tenía tres años, mis padres que nacieron en Alejandría, como muchos europeos que fueron en algún momento al norte de África, como franceses, ingleses, desde Marruecos hasta Egipto, tuvieron que regresarse por cuestiones políticas. Y regresamos a Italia, vivía en Milán hasta los 14 años. Y a los 14 años, por cuestión del trabajo de mi padre, que sigue siendo un poco un misterio para mí, su decisión de venirse a México. Y desde los 15 años estoy acá. ¿A qué se dedicaba tu padre? ¿Por qué has querido? Mi padre se dedicó toda su vida a maquinaria para producir plástico. Eso era su profesión. La aprendió en Egipto, joven, después en Italia fue donde la ejerció, y siguió ejerciéndola en México. ¿Y el gusto por las letras y la literatura surgió, o nace ya aquí en México? No, no, surgió en Italia desde chico. Mi madre leía mucho, era una lectora omnívora y desordenada. Podía leer muy buena literatura como muy mala. Y yo iba atrás de ella como pulgarcito, atrás de las migajas recogiendo esos libros que ella dejaba. Y gracias a ella tenía ese gusto por la lectura. Y como sabemos, el gusto de la lectura finalmente determina en algunos casos que alguien, a fuerza de leer libros, quiera escribir alguno también. La interlocución con el mar podría ser un diálogo incesante, cíclico como las olas que se rompen y resurgen con la poesía misma. Escritor, dibujante, pintor, diplomático y ganador del Premio Cervantes 2015, Fernando del Paso se consolida como un poeta fascinante en este, su poemar. Brilla en el mar el reflejo de la luz, mar espejo de la luna y también del sol. El mar como cuna de los peces, como vianda de las aves. ¿Son acaso imágenes de recuerdos, sueños del poeta o corta cercanía que tuvo con el mar? Fernando del Paso quiso darle a su poesía un baño en el mar. Quizá de ahí se desprenda, poemar. De ahí su primera reimpresión en la que el lector escuchará el ritmo de las palabras reunidas en poemas que van y vienen del mar. El mar como escenario y pretexto imaginario. Que de las olas venga la voz y se esconde el eco del mar. No hay quietud en el lector, cuando en su lectura escuche que las olas resbalan por la arena o cuando rompan el estruendo cada vez que choquen con las piedras. A las arenas láseas de la playa el agua llega, sueña, se desmaya. ¿Es el mar la metáfora de una musa femenina o es el pretexto para que el poeta pueda volver al paisaje de su infancia? Dice en Hornos uno de sus poemas. Cuando yo era un niño, en la playa de Hornos, en Acapulco, jugaba yo a las maromas, con los aromas del mar, olorosas a yodo y a salmueras. Las olas me revolcaban y yo mordía la arena. Y la boca se me llenaba de qué otra cosa podía ser, sino de pura arena. Que si a orillas de una playa un lector contemplara al mar, en estas páginas, sea en la noche o en día, escucharía el rumor de las palabras que flotan al vaivén del mar. El mar las lleva, el oleaje las regresa para entregarlas en el verso marino de la poesía de Fernando del Paso. Por eso, Poemar, publicado por el Fondo de Cultura Económica, deja ver en el barco de los locos a la multitud de mariposas amarillas y negras, azules y anaranjadas, que se posaban en el timón, en el cuaderno de bitácora, en la nariz del capitán, en los platos de la sopa y en los sudarios de los muertos arrojados por la borda. Así lo imaginó el poeta, entrar al mar a través de la poesía de Fernando del Paso y asomarse por las páginas de Poemar para escuchar entre el rumor del oleaje, la letanía de Lora Pronovis. Mar de mármara, mar de mármol, mar de la iniquidad, mar rojo, mar amarillo, mar de las estelas congeladas, mar de los argazos, mar de las estrellas ponzoñosas, mar de las tortugas, mar de los simulacros, mar de las rosas marinas, mar insólito, mar de los crepus, los hebreos, mar de los heres y arcas petroamericanos, mar de los... En Lotes Valdíos, Fabio, Alejandría y Real es esta la ciudad, princesa del comercio, puerta de entrada a todos los placeres. ¿Es la infancia puerta de entrada a todos los placeres o es el lugar a donde nacimos o es nuestra lengua? Mira, Alejandría para mí siempre ha sido un lugar mítico, es decir, no termino de creerme que nací en ese sitio del que tengo muy pocos recuerdos. Por eso lo de adjetivo de irreal, es decir, es una ciudad que además tiene mucho prestigio literario, una gran mitología literaria, y por lo tanto lo de irreal viene a ser un poco como la evidencia de que si hubiera sido mítica. Y lo de puerta de entrada a todos los placeres, me imagino por ser la ciudad más europea del norte de África, pero al mismo tiempo el ingreso hacia el mundo africano, que en un sentido es un mundo desconocido, enigmático, y para la racionalidad europea. Entonces, esa imagen creo que va por ese lado, es decir, una puerta hacia lo desconocido, ¿no? Desde la mentalidad, por supuesto, de los europeos. Sin llegar todavía a tu libro más reciente, al idioma materno, pero sí para tocar el tema de la lengua. Joseph Conrad pasa del polaco al inglés, Soma Morgenstern del polaco al alemán. Fabio Moravito pasa del italiano a escribir en español. ¿Cómo es este proceso? Es un proceso cada vez más frecuente, ¿no? En la modernidad, por obvias cuestiones de... En los tiempos modernos hay cada vez más migraciones, más gente que visita y que arraiga en otros países, a veces por cuestiones muy dolorosas y dramáticas, a veces no tanto, como en mi caso, que no hubo ningún exilio de tipo político ni nada, pero digamos es un fenómeno eso de escribir en otro idioma cada vez más frecuente. Y no solo en la prosa, donde están los ejemplos más sonados, Kafka, que, bueno, que claro, tenía el alemán como lengua muy conocida, a pesar de ser checo, Corran, Nabokov, etc. El propio Canetti, ¿no? Que aprendió alemán de una manera fatigosa y dolorosa y después fue su lengua literaria. Pero también en poesía, en poesía hay cada vez más poetas que, contradiciendo lo que pensaba Dante de que solo se puede escribir poesía en la propia lengua, hay cada vez más poetas que escriben poesía en una lengua aprendida. Entonces no me siento para nada especial, creo que eso es un proceso que va a darse cada vez más con el tiempo. Fabio, ¿y tienes, en la poesía generalmente siempre hay un toque, un tinte de nostalgia? ¿Tienes nostalgia por la lengua materna? No, nostalgia no. No creo que... Hay una conciencia de pérdida. He llegado a comparar la lengua materna como un músculo que a fuerza de no ejercerse se atrofia como todo músculo. Pero siento que eso se compensa con otra cosa. Entonces no me siento mutilado en lo absoluto. Al contrario, siento que ganar otra lengua, aunque sea a costa de la que se pierde, siempre es una ganancia, una ganancia vital, existencial. Porque claro, una lengua siempre trae un universo distinto de ideas, de sentimientos, de percepciones. No es solamente decir de otro modo lo mismo. Entonces, no, no me siento en lo absoluto. Al contrario, me siento afortunado, privilegiado. Siento que cómo me ha ido ha sido mejor a que si me hubiera yo quedado como en Italia, por ejemplo. Quizá incluso no habría sido escritor. Lo cual tampoco es una tragedia. A lo mejor me hubiera ido mejor no siendo escritor. En Alguien de Lava, las tierras que se labran también se dejan descansar. No has dejado descansar la poesía ni la escritura. Sí, claro. De hecho, yo creo que por eso escribo cuento y poesía, para dejar descansar el otro género. Es decir, cómo no tendría el valor de realmente cruzarme de brazos durante un tiempo, dejando que las tierras descansen. Entonces, para descansar de la poesía escribo cuentos y luego para descansar de los cuentos le paso a la poesía. ¿Y dónde queda la traducción? Bueno, la traducción para mí ha sido muy importante, sobre todo para tener confianza en escribir mis cosas en español. Es decir, lo primero que yo hice en español fue traducción. Traduje en una época un poco incierta de mi juventud, donde no sabía muy bien qué era lo que quería hacer. Bueno, decidí traducir poesía italiana al español y ese ejercicio me sirvió para sentir más confianza y más familiaridad con el idioma español. Para mí la traducción ha sido así como una puerta de entrada justamente a la nueva lengua. ¿Y crees, Fabio, que en las traducciones de los textos se puede llegar como a traicionar al propio texto? Es la condición imprescindible para traducir. La máxima tradutore, traditore, que siempre se ha visto como una especie de condena, es decir, acusar al traductor de ser un traidor, debería más bien verse como un cumplido, es decir, el que no sepa traicionar no puede traducir. Yo lo siento con mis alumnos de traducción, yo doy un curso de traducción literaria en la UNAM, y inmediatamente percibo los traidores natos entre mis alumnos y los que son incapaces de traicionar. Y esos cuídate. Y los traidores son los mejores, es decir, que aceptan que hay que traicionar, alejarse del original, lo suficiente como para crearse un margen de maniobra que permita la creatividad de la traducción. Sin ese margen de maniobra uno estaría condenado a repetir palabra por palabra lo que se dijo en el original, pero eso no es traducir, eso es transcribir, calcar, en fin, la traducción, incluso no solo la traducción literaria, yo creo que incluso si traducimos el instructivo de una lavadora, necesitamos un grado de creatividad mínimo para que ese instructivo ya plasmado en español tenga sentido, es decir, se maneje como un texto. A la gente no le importa si está traducido o no. Cuando yo leo una novela, puedo tener conciencia y la tengo de que es una traducción de otro idioma, pero cuando estoy leyendo y la novela me está capturando, me olvido por completo si fue escrita en otra lengua, sería un tormento estar todo el tiempo con esa conciencia filológica que me impediría ser atrapado por el libro. El deseo de explorar y comunicar emociones a través de un lenguaje gráfico plástico lleva a Brenda Castillo a experimentar y renovar el grabado, una de las formas más antiguas con la que el hombre pudo hacer arte. Hola, soy Brenda Castillo, artista visual, egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y me dedico a la técnica de grabado. Desde el grabado hay distintas técnicas, está la litografía, la silografía, la colografía, siligrafía. Trabajo más la colografía, que es una técnica que se basa más como en el collage, ya sea una placa de madera, de cartón, en la que se adhieren materiales como cartones, telas, plastas. A mí me gusta hacer como si fueran piezas de rompecabezas en la colografía, entonces debo tener como el conocimiento de qué me da cada material. Como ya había comentado, las lijas me dan negros, los cartones me dan grises y los papeles como satinados me dan blancos. Entonces voy como generando ese tipo de rompecabezas hasta completar toda la imagen. La exposición se llama Serendipia. Este proyecto salió a partir de la beca de PEGDA y coincidió con el intercambio a Cuba. Consiste en realizar libros de artista a partir de la gráfica. Lo considero como un híbrido del libro tradicional. Serendipia yo escogí ese tema porque se relacionaba mucho con mi proceso creativo porque es un encuentro o hallazgo afortunado e inesperado que se encuentra en la búsqueda de alguna cosa. Y en mi proceso plástico, en especial en el grabado, me ha pasado eso. Que tengo en mente como realizar una pieza con tal técnica y en el transcurso del tiempo se tiene que modificar con otra técnica, igual de grabado. El proyecto original era en silografía, pero estando en La Habana se modificó todo por las cuestiones de los materiales. No era tan fácil conseguirlos estando allá. Entonces se modificó a colagrafía y litografía. Entonces sí fue como adaptarse al contexto y a lo que había y a la cultura y al proceso de trabajo que ellos tienen. Porque yo iba con otro tipo de procesos e ideas y acostumbrada a que el material estaba cerca a mí. Pero ahí tuve como que recurrir a otras técnicas, a resolver mi proyecto de otra manera, recolectando piezas, lo que son los animales. Me gusta coleccionar como animales muertos o insectos. Y más como un estudio, como un estudio de la forma y de algo que no tiene vida y sigue siendo bello. Escojo como las imágenes que más me han como impactado o que han quedado muy grabados en mí. Y a partir de eso hago toda mi composición y toda la idea de la pieza. Solo trato como de buscar una manera distinta de mostrar la gráfica a la tradicional, que es bidimensional. Para escribir poesía, ¿es más un asunto personal y proyectarlo? ¿O también aparecen de repente elementos como fantásticos o ajenos o prestados? Sí, se suele creer que la poesía es más personal, más íntima que la prosa. Yo creo que es un mito. Es decir, en ambos casos funciona una parte de máscara, una parte de invención, un personaje que uno se construye y que es para mí inevitable cuando se escribe. Y por otro lado, claro, experiencias personales, vida propia, etc. Y se toma, con la poesía se le presta poca atención a la cuestión de la ficción, del personaje enmascarado. Pero yo creo que existe, es decir, del momento que yo escribo estoy construyendo un personaje, tanto en la poesía como en la prosa. Entonces no se me puede pedir que todo lo que escribo refleje, sea un mero reflejo de la persona que es uno. Porque además la persona que es uno tampoco sabemos muy bien. ¿Escribes y te vas haciendo ahí mismo? Claro, se va haciendo el texto más que uno mismo. Personalmente a mí no me interesa conocerme a través de la escritura. Nunca lo he visto como un ejercicio terapéutico de autoconocimiento. Al contrario, creo que menos se conoce uno, mejor los textos pueden cobrar independencia. Y cuando digo cobrar independencia es que adquieran, palabra tras palabra, un viaje propio, que muchas veces desconoce el propio autor y que lo sorprende. Más bien, sin ese mínimo asombro que nos producen los textos, creo que no valía la pena escribir. Es decir, el que primero quiere ser sorprendido es el propio autor. Yo quise escribir un cuento así y me ha salido otra cosa. Quise escribir un poema y me ha salido otra cosa. Si no fuera así, si tuviéramos el pleno control de nuestros sentimientos y emociones, pues simplemente la escritura sería simplemente un trasladar bastante mecánico a algo que ya está adentro, hacia afuera. Sería un poco aburrido en ese sentido. Antes de cerrar, Mónica, esta primera parte de la entrevista con Fabio Morábito, una breve pregunta más que tiene que ver un poco con Calvino y sus seis propuestas para el próximo milenio. El aceite es un agua que ha perdido el ímpetu, dice Fabio Morábito en Caja de Herramientas, y el descaro de la ida. La lentitud, uno de sus libros se llama La lenta furia. ¿Cuál es la virtud de la lentitud? La virtud es tocar todo lo que tiene que tocar, pero al mismo tiempo también tiene virtud la velocidad. Creo que la poesía es un género veloz, en el sentido que es un atajo constante, va al grano directamente, evita rodeos y nos lleva inmediatamente de la mano hacia los puntos esenciales. Entonces, eso de algún modo, más que lentitud es velocidad. Entonces, creo que las dos, velocidad y lentitud, no se pelean, sino se complementan. Bueno, pues esta es la primera parte de la entrevista a Fabio Morábito. Los esperamos en nuestra siguiente Ítaca para continuar con esta charla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!